Antes de terminar con el 16 de mayo, los vecinos de la comunidad Arriconcillo de los Remedios en Comonfort fueron alertados por las llamas inmensas provenientes de un incendio entre los límites de dicha localidad y el viñedo ubicado en Calderón. Como primeros respondientes, acude a una unidad de protección civil de Comonfort. A su arribo, verificaron que el incendio de grandes magnitudes necesitaba fuera controlado inmediatamente para evitar un riesgo en la población, así que en coordinación con el grupo de bomberos voluntarios y personal del viñedo, pusieron manos a la obra. Entre 4 y 5 hectáreas fueron consumidas. Incluso el fuego dañó algunas plantas de vid y árboles frutales, además de la quema de hojarasca, pastizal y arbustos. A pesar de las inmensas llamas, la circulación sobre la carretera San Miguel de Allende a Comonfort no fue cerrada a la circulación y el incendio fue sofocado gracias a la pronta respuesta de los cuerpos de emergencia del municipio de Comonfort. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Gladys Padrón.